Si quieres encontrar productos para Acción de Gracia, el día de hoy te voy a estar mostrando una alternativa para que tengas en decoración para esta fecha tan especial. Sun Giving es una fecha que muchísimas personas celebran y obviamente no puedes dejar de pensar en cada uno de los productos que puedes encontrar en Temu. Esta app que está en tendencia y que sobre todo te ofrece productos directamente desde proveedores exclusivos para que obtengas muchísimo mayor descuento a la hora de tu compra y productos de excelente calidad. Este es el kit fundas para cojines o almohada que le van a dar ese toque especial que tu casa estaba necesitando cada uno de estos productos para que ustedes los puedan ver en vivo y en directo como funcionan. Así es la tela, es totalmente... me asombra ver la calidad de este producto. Miren esos colores súper vivos que se notan allá al otro lado de la pantalla. Vienen exclusivamente cuatro. Los estoy ordenando justo por esta fecha súper especial para que puedas tener una tendencia en tu otoño exclusiva para que puedas decorar cada uno de los rincones de tu casa. Está este que es en forma de calabaza con estampados en naranja en la parte del frente y por esta otra parte en base trae en esta parte lo que es la cremallera totalmente invisible lo que hace que tu producto sea bastante atractivo porque no va a tener esas fastidiosas cremalleras que suelen notarse al final. Bien, trae una sola calabaza y tiene esta letra aquí. Por acá tenemos otro más que me parece súper lindo porque vienen combinados en estas presentaciones las cuales te van a ayudar a que tengas una uniformidad en tu sofá o en tu campo. Y por último tenemos este que de una forma ideal a cada uno de tus cojines y como mucho ya les he contado, la flor huele a nuevo, no tiene mal olor a melo que tiene que ver este tema del cierre, así que vamos a probarlo y a ver cómo queda el resultado final. La colocación es totalmente fácil como la están viendo en esta parte de aquí. Este tipo de producto me parecen súper lindos porque le van a dar una elegancia a tu sala o a tu dormitorio y vas a tener esas tachas súper especiales que quedan. Yo honestamente lo he amado, se notan súper, súper cómodos y te van a dar una elegancia a tu sofá o a tu cama. Así mismo los colocaré cada uno y vamos a ver cómo quedan ahorita mismo. Como pueden ver, está la presentación final. Miren los detalles de la tela, los colores súper vivos y una textura súper elegante. Honestamente, amarás este tipo de fundas para cojines. Otro de los productos que puedes encontrar en Temu, exclusivamente si te vas de viaje, si no vas a pasar en casa y necesitas empacar todos y hacer un viaje súper express, te tengo la solución para que puedas llevar tus artículos personales y tu ropa en esa maleta que es súper rápida, que puedes armar en cuestión de segundos. Esto que ven aquí, que es un paquete de cubos en los cuales podemos llevar nuestra ropa y nuestros accesorios. El producto viene así, el ID te está apareciendo en pantalla, me parecieron súper elegante. Estuve escogiendo en este color azul oscuro, también lo encuentras en estas otras presentaciones que ves por acá. Son súper fáciles de utilizar. Yo amo este tipo de productos porque simplemente se vuelven súper prácticos para llevar tus accesorios de viaje. En esta parte me gustó porque miren, tienen detalles súper delicados que les estaré mostrando en pantalla. Al abrirlo, todos los cubos vienen acá adentro. Trae exclusivamente seis cubos interior. Este otro pequeño que sirve para guardar tal vez tus medias o corbatas o cosas que deseas, que sean así. O también para llevar este tipo de accesorios como utensilios que necesitas para tu aseo personal. Tipos sobres, vienen tres en diferentes tamaños. Me encantan porque traen estos diseños aquí. Viene el avión y viene todo este tipo de cositas súper calles que hacen que el producto se vea súper elegante. Este es el más grande que ven en esta parte de aquí. Cabe suficientemente bastante cositas y las que quieran llevar. Este es el más pequeñito y me parece súper práctico para llevar lo necesario para nuestro viaje. Lo encuentran en estas presentaciones que ven aquí. El precio que está apareciendo por esta parte de acá. Incluso puedes aprovechar las ofertas relámpago. Las puedes tener, agregarla en tu carrito y seguir mirando todas las opciones que te van a aparecer y seguramente te van a encantar. Si quieres tener accesorios para tu cabello, puedes estar utilizando estas balacas o estas pinchas que ves aquí. Esta temática de calabaza. Y puedes utilizar este accesorio para tu cabello. Miren lo hermosa que queda. Honestamente, la me. El ID de cada uno de estos productos los va a estar viendo por aquí. Si quieres obtener descuentos a la hora final de tu compra, debes agregar este código que ves aquí en esta parte de la pantalla de Temu cuando estés en el website o en tu aplicación. En esta zona que dice Agrega tu código, vas a digitar este código que ves en pantalla para que puedas obtener un 30% al final de tu compra. En Temu puedes encontrar un sinnúmero de artículos para decoración de tu hogar, de tecnología. Puedes encontrar también para eventos distintas tonalidades y colores. No solamente encuentras las fundas para los cojines en estas tonalidades, también las hay en estas que ves aquí. Hay un montón de ofertas que puedes encontrar. Recuerda que cuando vayas a tu aplicación puedes encontrar ofertas exclusivas, descuentos a relámpago. Sobre todo vas a encontrar un montón de alternativas que te estarán apareciendo como ves aquí en pantalla para que puedas comprar en Temu. Temu tiene envío totalmente gratis y sobre todo también tiene devoluciones gratuitas. Si el pedido te llega en un día más a la fecha final, es decir, de tu compra cuando debió haber sido entregada, vas a recibir, si estás en Estados Unidos, 5 dólares aproximadamente por envío tardío, si te llega un día más. Uno de los artículos que me parece súper lindo a la hora de llevar atuendos en este otoño o en estas fiestas de Thanksgiving es exclusivamente esta diadema que ya les acabé de mostrar. Y por acá, si quieres llevar un manicure súper lindo, también puedes encontrar este tipo de pegatinas o adhesivos para tus uñas. Lo estuve escogiendo justamente para llevar un atuendo súper lindo ese día, reunidos con nuestra familia. Es súper linda que se pueden hacer en las uñas. Tienen forma de calabaza, como la puedes ver. El idea es el que te está apareciendo por aquí. Puedes utilizarlas tanto como para Thanksgiving, Oción de Gracia, Otoño y también para Halloween, si así lo deseas. Pero me parecieron súper lindas y quise mostrarles. Vienen diferentes opciones justo para estas fiestas que honestamente se celebran muchísimo y la puedes utilizar en tus uñas, agregarle un poquito de brillo, simplemente pegan y adhieren súper, súper bien. Si de obsequio se trata, puedes también traerle obsequio a ese ser querido. En este caso estuve escogiendo este llavero que ven aquí. Es un llavero de acero inoxidable, súper, súper lindo y delicado. Miren esta forma de acá. Y por aquí se los voy a estar dejando para que lo vean muchísimo más de cerca. Tiene este círculo donde tiene un mensaje para esa persona especial. Y por esta parte tiene este símbolo de manos unidas. Este producto es súper práctico y un regalo súper lindo que puedes entregarle a ese ser querido. Y lo puedes encontrar en Temu. Recuerda que Temu tiene infinidades de productos y eso quise demostrarte en este video para que veas que puedes tener desde decoración para tu casa, darle obsequio a tus seres queridos, tener outfits y sobre todo accesorios para llevar en estas fechas súper especiales. Temáticas que te servirán a ti para siempre resaltar. Puedes suscribirte al canal si estás interesada en conocer cada uno de los productos que hay en Temu. Puedes utilizar mi código que te aparece aquí en pantalla para obtener un 30% de descuento. Te dejo en la cajita de descripción el link con gratis, ofertas exclusivas y sobre todo para que puedas afiliarte en Temu si eres de las personas que como yo crean contenido para que así obtengas muchísimos beneficios. Aquí abajito te dejaré la información por si te interesa. Y en un comentario fijado el link para que vayas directamente a descargar la app de Temu. También te voy a estar dejando cada uno de los links directos de estos artículos por si te interesó alguno de ellos exclusivamente. No olvides aprovechar todas las ofertas antes de que llegue esa fecha especial. Adelántate a ese mes de noviembre para que así puedas tener toda tu casa decorada con antelación. No desaproveches esto y es por eso que yo siempre trato de adelantarme y darle las primicias de todo lo que encuentras en Temu para tus fiestas de San Giving o Acción de Gracia. Espero que el video haya sido de su total agrado, chicos. Y que no olviden que en Temu pueden encontrar siempre productos muy variables los cuales van a ser de beneficio para su día a día. Sobre todo, espero que te haya gustado este San Giving Haul o este Haul de Acción de Gracia con productos ideales los cuales puedes tener en casa para tu uso personal, para celebración de Acción de Gracia, para compartir regalos súper detalles, súper lindos a esos seres queridos. Gracias por estar nuevamente en este tipo de reseñas. Y en la app de Temu, súper fácil, con este link. Ustedes le van a dar clic al link y le va a estar apareciendo algo así similar. Ustedes van a descargar su aplicación y van a obtener automáticamente cupones de descuento. 100 dólares en cupones de descuento para que ustedes puedan ganar y aprovechar las ofertas de Temu. También en la hora final vas a estar colocando este código que tú ves en pantalla, que es mi código, el que te proporcionará automáticamente a la hora que tú les das finalizar compra. Te va a aparecer este recuadro acá donde ves los precios finales y vas a colocar aquí donde dice cupón o código, vas a colocar acá donde dice código, aplicar código, vas a colocar este número que está apareciendo en pantalla y le vas a dar aplicar y automáticamente vas a tener un 30% de descuento si eres un usuario nuevo o que hayas reinstalado la aplicación de Temu. Te voy a estar trayendo más videos sobre muchísimas reseñas de Temu las cuales te van a favorecer o te van a dar una idea exclusiva de cómo son sus productos y puedas así elaborar tus compras de una forma firme y concisa. Nos vemos hasta un próximo video. Bye.